¡Suscríbete al canal! Una de las estrellas de la liga BBVA es el manejo de la pierna más débil. Todos nacemos siendo zurdos o diestros, pero algunos tienen la fortuna de ser ambidiestros. Otros, a base de entrenamiento, perfeccionan el golpeo con su pierna mala y consiguen la misma efectividad con la izquierda que con la derecha. El futbolista ambidiestro por Antonio Masia es Santi Cazorla. El asturiano controla el balón y regatea indistintamente con la izquierda y con la derecha, por lo que los defensas no saben por qué lado va a salir. En su paso por la liga BBVA, el internacional español demostró en numerosas ocasiones su fantástico golpeo con ambas piernas, marcando varios goles de bella factura. Otro futbolista que es un auténtico quebradero de cabeza para las defensas por esa capacidad de regatear hacia un lado u otro es Pedro Rodríguez. El extremo canario puede jugar en ambas bandas, recortando hacia adentro y buscando el disparo o yendo hacia afuera para centrar. Esta habilidad ha permitido al tíner feño marcar y dejar en bandeja una gran cantidad de goles. El uruguayo Diego Forlán es uno de esos jugadores que sin ser ambidiestro ha trabajado muy duro para tener un golpeo tan exquisito con la izquierda como con la derecha. De hecho, varios de los mejores goles que anotó el charrúa en España fueron con la pierna izquierda. Al igual que Forlán, David Villa es un futbolista que no se podría calificar como ambidiestro pero que a lo largo de los años ha desarrollado un golpeo impresionante con la zurda. Prueba de ello es este golazo frente al Sevilla en la temporada 2010-2011. ¡Suscríbete al canal! Uno de los jugadores más versátiles en el fútbol actual es Adriano Correia. El brasileño ha actuado de central y en ambas bandas tanto de lateral como de extremo. Su tremenda calidad con las dos piernas le convierten en una pieza que cualquier entrenador quisiera tener en su plantilla. Los ambidiestros son tan escasos como excepcionales. Su indiferencia a la hora de utilizar una pierna u otra les permite tener más soluciones sobre el terreno de juego. Unas soluciones que benefician no solo al jugador sino a todo el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!